Autoridades construirán un nuevo puente de cuatro carriles en reemplazo del que fue afectado por la creciente del río Tena en Napo. Del mismo modo, el Ministerio de Salud inició una campaña de fumigación en los barrios inundados para evitar enfermedades por la proliferación de mosquitos, como nos informa Edwin Fernández. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, llegó a Napo y visitó el puente sobre el río Tena, que se cerró debido a los daños que sufrieron sus accesos tras las inundaciones registradas el pasado fin de semana. Allí anunció la construcción de una nueva estructura en la vía perimetral, parte de la troncal amazónica. Esta intervención es una intervención integral que supera los tres millones de dólares, va a ser un puente de cuatro carriles. De forma temporal y mientras se realicen estos trabajos, se colocará un puente baile provisional, como lo anuncia el subsecretario zonal Omar Benavides. Es una zona que nos permite ubicar un puente de 60 metros, bien puede ser un puente baile y que lo traigamos de otro sitio. Pero no solo preocupa al gobierno el tema vial, sino también a las autoridades del Ministerio de Salud, las secuelas que podrían generarse de la post inundación. Para contrarrestar la proliferación de mosquitos en las zonas inundadas, inició una campaña de fumigación. En ese mismo sector, a seis días de las inundaciones, aún se retiran los escombros de lodo y arena que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. ¡Suscríbete!